¿Cuáles son esas predicciones para 2023 en lo que tiene que ver con el emprendimiento en América Latina? Pues me da mucho gusto saludar a Man, que hace parte de 30, él es cofundador. Bienvenido, Man, y creo que vamos a hablar de este tema. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Encantado de estar aquí para comentar un poco sobre las predicciones que vemos y cómo podemos ayudar a los micro negocios de toda América Latina. Bueno, yo creo que empecemos por hablar sobre lo que tiene que ver con las inversiones. ¿Qué panorama se ve para lo que tiene que ver con inversiones en este 2023 en lo que refiere al emprendimiento? Muy bien, nosotros pues lo que hemos visto desde 30 y sobre todo en temas de inversiones, sobre todo más enfocadas en el mundo tecnológico, lo que hemos visto que desde mitad del año pasado ha ido bajando los niveles de inversión, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y a nivel mundial. Y vemos que esto puede seguir en 2023 debido a las tasas de intereses que han ido subiendo durante el año pasado. Y creemos que, sobre todo, pues iniciando este año, pues todavía se va a ver niveles bajos de inversión y puede ser, todavía hay bastante incertidumbre que hacia finales de año veamos una recuperación ahí. Entonces, creemos que es un año donde la inversión va a ser más bien baja, donde los negocios que pueden requerir inversión tienen que apretar un poco más, como sus bolsillos, entender mejor sus números. Y es por eso que tenemos ahí unos consejos, como para los negocios, para que entiendan mejor cómo enfrentar este año. Bueno, miremos cuál es el movimiento que se va a ver en lo que tiene que ver con fusiones, adquisiciones, todo ese tipo de transacciones entre empresas. Buenísima pregunta. O sea, a nivel de inversión directa, como te decía, pues seguramente se mantenga como los niveles de a finales del año pasado. A nivel de fusiones y adquisiciones, en mi opinión, pues ahí creo que es algo que este año va a aumentar, porque las oportunidades creo que van a crecer debido a que cada vez habrá más empresas que por necesidades del negocio pueden necesitar capital y no haber pues esta inversión, directamente como por fondos de inversión, fondos institucionales, y van a ir a buscar oportunidades para que otras empresas que puedan complementar como su portafolio, sus servicios, o tener mejor talento, incorporen estos negocios. Entonces, creo que es un año que en Colombia, en Latinoamérica, pues se va a ver como más movimiento de fusiones y adquisiciones y puede ser un año interesante por ese lado. Estaba viendo un informe que me mandaron, man, donde ustedes hablan de que el año pasado hubo como unas 175 entre fusiones y adquisiciones y el valor, el año pasado hasta noviembre estaba cercano a los 3.000 millones de dólares. O sea que de pronto este año puede ser más intensa la actividad. Sí, a nivel de fusiones y adquisiciones sí, creemos que puede ser interesante. Lo que yo veo es que cada vez habrá más empresas que, sobre todo a nivel de inversión, el dinero que tienen va a llegar casi a su límite. Buscar inversiones en el mercado va a ser más difícil. Los inversionistas están mirando con mucho más ojo, entendiendo mejor como los números de todos los negocios y están invirtiendo de manera más selectiva. Entonces, ahí se abre una oportunidad muy grande para que otros negocios que todavía tienen capital, están creciendo, puedan hacer acciones con otros negocios que complementen mucho como el portafolio y ahí pues la actividad yo creo que va a ser bastante interesante. Bueno, man, ¿y cómo se va a mover lo que tiene que ver con la presencialidad, con el trabajo remoto y pues por supuesto esa parte híbrida? ¿Cómo lo visualizan? Yo creo que eso pues ya no va a cambiar mucho, creo que desde que salimos de la pandemia muchos negocios pues ya se han ajustado como a las maneras de hacer. Hay empresas que son 100% remotas, hay empresas híbridas, hay algunas empresas que ya han vuelto como a 100% presencialidad debido pues a lo que necesita su negocio. Nosotros pues en 30 tenemos un trabajo híbrido donde tenemos gente que trabaja de manera remota en diferentes países de Latinoamérica, tenemos un gran equipo que varios días a la semana pues asisten a la oficina que tenemos en Bogotá y creo que los negocios pues van a seguir adaptando como sobre todo pues se van a adaptar mucho pues también como a las necesidades de su negocio, van a seguir adaptando pues las estrategias de trabajo híbrido que han tenido después de la salida pues de la pandemia. Bueno, hablemos de tecnologías emergentes como lo que tiene que ver con Metaverso, ¿qué se prevé que pueda pasar este año en su adopción en cuanto a las empresas más medianas y más pequeñas en América Latina? Creo que todavía pues es muy temprano, ¿no? Como para que pequeños negocios, empresas medianas pues adopten, ¿no? Como estas tecnologías. Todavía es algo muy reciente, ¿no? Que muchas empresas pues grandes están entendiendo cómo pueden crear pues productos, ¿no? En el Metaverso, en mejores experiencias y creo que todavía pues todavía no va a llegar tanto como a los pequeños negocios. Bueno, ahora hablemos de todo lo que tiene que ver con ese mercado B2B y esa tendencia que sigue el aumento de software as a service, todo lo que tiene que ver con la nube. Buenísimo. O sea, ahí yo creo que en la tecnomática pues lo que se ha visto, ¿no? Es como las primeras pues startups, empresas tecnológicas pues se han enfocado mucho, ¿no? Como en el consumidor final y cada vez pues se está creando un talento muy grande, ¿no? Que no solamente pues como sabe crear producto tecnológico, sino sabe, entiende mejor, ¿no? Como las necesidades pues de las diferentes empresas. Al final pues muchas de estas personas están trabajando en empresas pues que han crecido mucho, tienen tamaño relevante y va a salir pues muchos emprendedores nuevos, ¿no? Que van a crear pues al final pues estos SaaS B2B, ¿no? Que al final pues son plataformas tecnológicas que les ayuda pues a las empresas de diferentes tamaños, ¿no? Empresas medianas, empresas corporativas a resolver pues necesidades que puedan tener alguna de sus áreas dentro del negocio, ¿no? Entonces yo creo que pues es un movimiento, ¿no? Que va a surgir con, bueno, durante este año y más empresas, más emprendedores se van a enfocar, ¿no? En este segmento y no solo como dar mejor servicio tecnológico al consumidor final. Man, hablemos de un aspecto que es absolutamente vital en cualquier organización de cualquier tamaño, grande, mediana o pequeña y es lo que tiene que ver con los equipos de trabajo, con el talento humano. Bueno, ¿qué podemos predecir ahí? ¿Qué va a pasar este 2023? Yo creo que las empresas pues sobre todo en este año, ¿no? Que no van a crecer tan rápido como en otros años, sobre todo pues no hay una entrada de capital tan fuerte. Las empresas no van a crecer tanto, ¿no? Como a nivel de número de empleados, pero sí lo que van a ver es cada vez pues un alza, ¿no? Como hacia esa calidad, ¿no? Que el talento humano que tienen cada vez pues sea de mayor calidad y en mi opinión, ¿no? Pues o sea, la verdad es que Colombia pues está muy preparada, ¿no? Para eso cada vez pues vemos profesionales más cualificados en todos los roles, ¿no? En tanto en roles como de tecnología, en roles de marketing muy enfocados como a marketing digital, tanto temas de desarrollo de negocio, ¿no? Ventas y creo, ¿no? Que eso va a ser como el movimiento, ¿no? De las empresas pues este año, buscar vuestro talento de mayor calidad, dedicar más tiempo a los recursos que tienen y ayudarlos a crecer, ¿no? Dentro del negocio y no tanto en crecer pues una nómina tan grande. Bueno, y en lo que tiene que ver con la adopción de tecnología como tal, pues no solamente lo que hablamos ahora, pues de algunas aplicaciones y todo lo demás, sino también inversión. ¿Crees que este año cómo se puede comportar? Ahí creo que a nivel de inversión lo que vamos a ver es que todavía pues en empresas que están surgiendo, ¿no? En ideas de emprendedores que están surgiendo, ahí pues van a recibir inversión, ¿no? Como para lanzar sus proyectos y validar el mercado pues si es una buena idea y hacerlo crecer. Y luego lo que vamos a ver al final es que en negocios que ya llevan algo de tiempo, necesitan capital para crecer mucho más rápido, ahí los inversionistas pues van a ponerle más foco en negocios que sepan que pueden ser rentables a mediano o largo plazo, ¿no? Que vean pues un caso de negocio, ¿no? Un plan de negocio donde la rentabilidad pues esté ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un poco más el foco, ¿no? De inversión y a nivel de adopción de tecnología creemos que, bueno, saliendo de la pandemia llevamos pues ya varios años, ¿no? Cada vez pues los pequeños negocios entienden, ¿no? Que la tecnología es necesaria para sus negocios. Nosotros pues desde 30, en 2022, ¿no? Hemos impactado más de un millón de tiendas en Colombia y creemos que pues otros negocios, ¿no? Que creen tecnología para pequeños negocios o para empresas medianas van a tener un impacto bastante grande. Van, y en general, ¿cómo has visto el desarrollo del emprendimiento en América Latina estos últimos años? La verdad que increíble. Me fascina pues el talento que existe aquí en la región, las ganas que la gente tiene, ¿no? En de verdad crear cosas con impacto para la región y creo que a pesar, ¿no? De los niveles de inversión que este año pues seguramente pues, bueno, bajan un poco, ¿no? Comparado con otros años e incluso antes de la pandemia, creo que cada vez pues hay emprendedores, ¿no? Muchos más preparados que quieren crear cosas nuevas y cada vez pues van a salir más negocios, más startups y que van, bueno, que van a romper, ¿no? Como el status quo. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones principales que le harías a esos emprendimientos que están en Latinoamérica para que este año que es de incertidumbre, de nubarrones en el horizonte, pues igual se sostengan y les vaya bien? Sí, yo creo que lo primero es si empiezas un negocio, ¿no? O ya tienes un negocio que lleva pues algo de tiempo, lo primero es ahora más que nunca entender pues las finanzas de tu negocio, ¿no? Yo creo que el año pasado o el anterior pues por razones, ¿no? De que había pues bastante inversión, pues uno podía pues no ser tan juicioso, ¿no? Como entendiendo todos los números del negocio y este año pues va a ser muy importante, ¿no? Al final pues uno se tiene que apretar un poco el cinturón, entender pues muy bien, ¿no? Cómo es la rentabilidad del negocio, en qué estamos invirtiendo el dinero y para eso pues uno pues, bueno, tiene que ser consciente, ¿no? Entender pues cuáles son las mejores herramientas para llevar pues este seguimiento de los números. Luego constantemente pues estar como evaluando el mercado, ¿no? Uno pues necesita entender, bueno, cómo se compara al final lo que está ofreciendo, ¿no? Su producto, su servicio con la competencia, entender muy bien cuáles son esas necesidades, ¿no? Que esos clientes están buscando al final pues cada año pues las necesidades de los usuarios, de los clientes pueden ir cambiando. Y algo muy importante también, ¿no? Como tercer punto es siempre pues priorizar el servicio al cliente, ¿no? Los buenos negocios al final hace que los clientes pues vuelvan, ¿no? A comprar el producto o el servicio y si uno no brinda esa mejor experiencia al final pues se va a ir a otro negocio, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Sobre todo en un mundo donde al final perder un cliente es muy costoso y luego claramente pues, bueno, ver cómo puedes generar más dinero, ¿no? Seguramente uno pueda seguir creciendo, ¿no? Con el negocio como lo tiene estructurado actualmente si veo nuevas oportunidades, ¿no? De ampliar pues su portafolio de productos, ahí cualquier negocio, ¿no? Puede probar nuevas ideas y vender cosas nuevas. Ahí pues a uno le ayuda pues crecer, ir creciendo el negocio cada vez ser más competitivos. Y ya por último como definir como una estrategia muy clara, ¿no? Para este 2023, entender a final de año pues cuántos ingresos pues uno quiere crecer, cuál es esa inversión, ¿no? Que uno tiene que hacer para llegar a ese nivel de ingresos, voy a poder hacer esa inversión o no. Entonces marcar muy bien, ¿no? Como una estrategia y el plan de negocio. Bueno, Mani, finalmente, ¿cuál es ese papel que juega 30 dentro del emprendimiento latinoamericano? ¿Cómo es que está aportando en el día a día? Sí, 30 pues ayuda a los micronegocios, ¿no? De toda la región y de Colombia a primero pues ser muy juiciosos, ¿no? Con sus finanzas. Nosotros pues creamos una aplicación donde pueden registrar sus ventas, gastos, controlar inventario, tienen un manejo, ¿no? Como de sus finanzas. Y a partir de ahí nosotros les brindamos otros servicios, ¿no? Les ayudamos a poder crecer. En negocios, al final pues tiendas, ¿no? De barrio, papelerías, pueden vender nuevos productos, ¿no? A través de 30, pueden vender por ejemplo recargas, ¿no? Suscripciones de plataformas digitales. Y eso al final no requiere una inversión del negocio, simplemente pues cuando requiere vender el producto, pues puede venderlo a través de 30, ¿no? Y luego adicionalmente nosotros pues les ayudamos, ¿no? A ofrecer un producto más amplio de... Un portafolio más amplio de productos a través de nuestro marketplace, ¿no? Donde conectamos diferentes proveedores en la plataforma de 30. Y ahí pues el negocio, ¿no? Puede buscar qué productos actualmente no tengo y que a lo mejor pues los negocios que están cerca míos pues están vendiendo y puedo comprar a través de la aplicación. Bueno, man, ¿cuál sería ese mensaje final así contundente para los emprendedores que ven negocios en tu mundo en diferentes países de Iberoamérica? Yo creo que lo primero de todo es, bueno, asegúrate, ¿no? De entender muy bien pues las finanzas de tu negocio. Con eso pues entenderás, ¿no? Cuál es la rentabilidad que tienes actualmente, cuánto generas cada mes. Y a partir de ahí pues vas a poder crecer tu negocio, ¿no? Saber dónde estás y crear un buen plan, ¿no? Como de crecimiento. Y a partir de ahí pues nada, tu negocio pues va a seguir prosperando y desde 30 pues también te podemos ayudar, ¿no? A poder generar más ingresos, acceder pues a mayor portafolio y que puedas lograr al final tus metas este año. Bueno, un agradecimiento muy especial a Man Hey Low porque nos acompañó, él es cofundador de 30 y muchos éxitos en toda esa labor de apoyar a los emprendedores y a los empresarios en toda América Latina. Muchas gracias Juan Carlos por tu tiempo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. No, 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 no.